Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina. Sin embargo, el informe mundial de ultrariqueza revela que hay al menos 210 multimillonarios con fortunas que superan los 30 millones de dólares. Es decir, que somos el tercer país de Centroamérica con más millonarios. Aunque en los últimos años se ha especulado que figuras políticas como Daniel Ortega entraron a los primeros lugares de ese top tras impulsar lucrativos negocios con diferentes industrias, como el petróleo y la energía, es imposible seguir el rastro de muchas de estas fortunas. Hasta ahora, estas son, de acuerdo con una reciente lista publicada por Forbes, las tres personas más ricas de Nicaragua. José Antonio Baltodano, fundador y presidente de Mercom Coffee Group. En la posición 3 se ubica José Antonio Baltodano. Su familia hizo fortuna por el comercio de café 350 años atrás. Pero el real despegue económico empezó en 1952, cuando su papá Duilio Baltodano fundó CISA para exportar café, vender agroquímicos y financiar a los productores cafetaleros en Nicaragua. Desde los años 90 hasta la fecha se ha expandido en América Latina, Europa y Asia. Su capital se estima en 668.8 millones de dólares. Aunque debe su fortuna al café, en los últimos años empezó a diversificarse, incursionando en el sector inmobiliario. Para 2018, en plena crisis social en Nicaragua, decidió llevar parte de su dinero al extranjero y anunció una inversión de 100 millones de dólares para abrir cinco hoteles en Perú. El año pasado, la empresa también invirtió 60 millones de dólares en la plaza Mundo Apopa, centro comercial en El Salvador. En febrero de 2019 se reveló que Baltodano fue uno de los cinco empresarios que se reunió con Daniel Ortega y Rosario Murillo y acordaron reiniciar el diálogo nacional, que aunque también falló, reveló el poder del gran capital en Nicaragua. Baltodano dijo en declaraciones al diario La Prensa que los empresarios nunca negociaron nada y que se vieron como un puente para abrir una puerta de negociación. Baltodano también reveló que, además de él, en esta reunión participaron Roberto Zamora, Juan Bautista Zacasa, Carlos Pelas y Ramiro Ortiz. Este último ocupa, por cierto, el segundo lugar en la lista de los más ricos de Nicaragua. Ramiro Ortiz, presidente y CEO del Grupo Promérica. Ramiro Ortiz Mayorga ha hecho su mega fortuna gracias al negocio bancario. Es el segundo hombre más rico de Nicaragua y el número 13 en toda Centroamérica, según Forbes. Sus activos totales ascienden a los 1.931 millones de dólares. Ortiz Mayorga es el presidente de la Junta Directiva y CEO de Promérica Financial Corporation, holding de Grupo Promérica, propietarios de Banpro y otras instituciones financieras localizadas en América Central, Panamá, República Dominicana, Islas Caimán, Ecuador y América del Sur. A diciembre del 2016, la entidad contabilizaba 12.600 millones de dólares, 2 millones de clientes y 10.000 colaboradores. Ortiz lidera, además, un conglomerado diversificado de inversiones en bienes raíces, comercio y agroindustria. En mayo de 2011, Grupo Promérica anunció la compra de El Nuevo Diario, el segundo periódico más importante e influyente del país, cambiando su enfoque crítico por una cobertura más suave, hasta su cierre sorpresivo en septiembre de 2019, luego de que Banpro recibiera una serie de ataques por parte de medios propiedad de la familia Ortega Murillo que los acusaban de estar involucrados en una red de lavado de dinero. Sin embargo, Grupo Promérica atribuyó la decisión a problemas de sostenibilidad financiera. Luego del cierre, los medios andinistas dejaron de publicar contra el conglomerado financiero. Carlos Pelas Chamorro, presidente de Grupo Pelas Carlos Pelas ocupa el primer puesto en la lista de multimillonarios de Nicaragua y el tercero de Centroamérica, a más a una fortuna de casi 2.300 millones de dólares. La fortuna de los Pelas llegó de Italia por 1875 cuando Francisco Alfredo Pelas, bisabuelo del poderoso empresario que hoy conocemos, invirtió una herencia familiar en una flota de navíos que conectaban el Océano Atlántico con el Pacífico. Cuando Estados Unidos puso a Nicaragua en la mira para construir el canal interoceánico, Pelas vendió para fundar Nicaragua Sugar States, entrando a la industria azucarera y licorera, con lo que potenció su riqueza. Carlos Pelas nació el 10 de enero de 1953 y fue el designado para dirigir el conglomerado familiar. En 1979, tras el ascenso del Frente Sandinista al poder, se le confiscó los mejores y más lucrativos negocios, perdiendo sus bienes raíces, Banco América y la fábrica azucarera. Fue para 1992, durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que recuperaron los negocios confiscados. En mayo de 2019, Grupo Pelas vendió Bac Florida a Banco Bradesco por 500 millones de dólares, pero adquirió el Banco Procredit y asentó una de las operaciones más poderosas de la región centroamericana. El Grupo Pelas es un conglomerado económico con presencia en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, que reúne más de 20 empresas que abarcan distintos sectores, como fábricas azucareras, concesionarias automotrices, telecomunicaciones, seguros, bienes raíces, salud, hoteles, entre otras. Grupo Pelas vende anualmente 1.500 millones de dólares, lo que equivale al 13% del Producto Interno Bruto de Nicaragua y crea 18.000 empleos directos. Al inicio del gobierno de Daniel Ortega, Pelas ofreció declaraciones halagando el modelo de diálogo y consenso que estableció una alianza entre el gobierno y los empresarios, creando enormes beneficios económicos para las dos partes. En mayo de 2018, ofreció una entrevista al diario La Prensa, en la que abogó por una salida ordenada a la crisis y adelanto de elecciones, reconociendo que el modelo que en un momento defendió se había agotado. Esa fue la única vez que Pelas se refirió públicamente al tema, aunque se cree que ejerce su influencia a través del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Efectivamente, me siento muy honrado por esta distinción que AICO ha tenido la gentileza de otorgarme el día de hoy.